Por supuesto que lo recuerdo porque el cassette de los prisioneros era un infantable en los autos y en la vida de todo. Yo tuve el cassette o los cassettes de los prisioneros, los primeros dos o tres discos que fueron cassette obligados en mi Fiat 147 Punta Tiburón color verde. Y con mis amigos recorríamos las playas del litoral central cantando como energúmenos las canciones de los prisioneros que atravesaron una sociedad y que se deberían recordar con mucho orgullo y con mucha alegría después de 30 años.